Esto se llama el precio promedio de 50 días. Entonces se hace esta raya. Y quiero comparaciones que están arriba de esta raya, de esta tendencia. Esta es el precio en ocho días. ¿La negra? No, es la negra, sí. Y luego este es el precio de dos días. Entonces todo eso es lo que yo enseño. Entonces aquí la razón que la compré ayer es porque vi que había dos velas y ayer se me abrió en la mañana con una alerta porque la andaba buscando y me dio los parámetros y la compré. Lo compré ayer como te la había enseñado y la vendió. La compré a la hora, haz de cuenta que la compré aquí y la vendí acá, aquí arriba. Y me dio esa ganancia. Entonces estas son velas que tú andas buscando que cuando estén abajo te dé la alerta. Sí, ahí te va. Ok, por ejemplo, aquí ya las... Verás, te voy a... Déjame ponerte otra, espérame un momento. Ok, todas estas aquí yo le pongo un parámetro. Es un buscador. Entonces hago esto y estoy viendo cómo están las acciones, pero no están arriba del... Quiero que estén arriba o cruzando esta raya azul, ¿no? Para que me entiendas. Entonces hago esto. Esto, por ejemplo, le voy a poner una alerta aquí porque está por cruzar esto. Le puedo poner una alerta ahí. Hago esto. Cerró ya en 2817. La quiero comprar en 27... Quiero que me alerte en 2778 porque ya debió haber cruído. Y ahí estoy. Y me va a mandar la alerta al teléfono. Entonces al siguiente día ya la programo. Aquí está esta que acabo de comprar y me alertó también. Entonces ahí está. ¿Ves? Esto es lo que me gusta. Cruzó aquí y siguió subiendo. Aquí está otra que está subiendo. Le voy a poner una alerta ahí más o menos. Crea una alerta porque esto es lo que hago. Le dedico 30 minutos en la tarde haciendo lo que te estoy enseñando. Ya. Luego tienes esta. Está muy tarde para acá, pero le voy a poner una alerta aquí nomás para que me vaya en un futuro si es que sube arriba de esta parte. Porque tengo ciertas reglas. Mara mina los bitcoins. Si sabe. Esa línea azul es la de que ¿Cuántos días me has dicho? Quiero de 50 días. ¿Y por qué siempre quieres que esté arriba de lo de 50 días? Porque va a subir hacia arriba. Es la tendencia. Sí, mira. Déjame ver. Ok. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres comprar abajo de abajo de la raya azul? Ok. ¿Va para abajo o va para arriba? La raya azul va para abajo. Ok. Esto es lo que me interesa porque este es el precio. Entonces va hacia abajo. No voy a comprar aquí. Quiero que suba. Ya. Entonces aquí quiero comprar. ¿Ves? Entonces aquí está en 11 dólares con 44 centavos y nomás las sigo. Pues imagínate acá están 28 dólares. Ya. Ok. Entonces quiero comprar arriba de la raya. Y ahorita está abajo de la raya. Ya. Está por cruzar. Tú quieres que suba otra vez la tendencia. Sí. Quiero que esté haciendo esto porque le puedo ganar más dinero. Ya. Ok. Porque estoy comprando. Quiero comprar. La compro y quiero venderla dentro de tres de uno a cinco días. No más. Ya. Ok. Y luego aquí tengo otra. Esta bajó. ¿Ves? Subió un 7% hoy. Entonces le voy a poner aquí. Le voy a poner una alerta para mañana. Para ver si sube de nuevo y la compro porque ya está arriba. Subió. Bajó un poco y le voy a poner una alerta por si sube la voy a comprar hacia arriba y la sigo. Y esto todo. Ya. Y esos ¿Cómo? Independientes. No, no. Se congeló un poco. Dime. No te entendí. O sea, estos códigos que tú tienes al lado izquierdo Wolf UPST. Esto 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 yo le ponen unos parámetros. Quiero que quieren que sean acciones que se negocian dos millones al día de acciones porque hay más liquidez. Ya. Ok. Y luego el ATR quiere decir que quiero que el precio de abajo arriba suba un promedio de un dólar con 50 centavos. Son parámetros que yo ya sé que enseño y todo esto. Ya después si te llama la atención esto te puedo enseñar. Tengo una comunidad como de 100 personas que están haciendo esto compra y vende. Buenísimo Greco. No sabía que tenías esto pero sí obviamente que me interesa. Sí, bueno. Pero primero abramos la cuenta te digo Sí. Mira no soy una persona muy complicada. Quiero sencillo tengo mis reglas sigo las reglas no me quiero frustrar. Ya. Al 10% te voy a poner un 10% conservador porque te lo da el SP500 ya te enseñé el rendimiento ¿correcto? Sí. Ok. Y quieres saber cuántos vas a tener en 10 años. 600 mil dólares. Ya. Tú aportaste 360 mil que son estos. Te dio esta cantidad y este es el rendimiento. pero en 20 años te va a dar 2 millones 428 24 mil. Ahora ve la gráfica al principio no crece tu dinero es aquí donde invierte. Ahora en 30 años te da 7 millones eso es lo que yo vengo lo que vengo haciendo desde que tengo desde que andaba en pañales en Herbalife. Bueno entonces si le inviertes 5 mil en 10 años te va a dar un millón de dólares en 10 años ya ok en 20 años te da 3 millones ok y en 30 años te da 11 millones ya pero le voy a subir 1% 14 millones con 1% hermano 1% ahora te va el 14 te voy a poner o el el 14 28 millones ya no entonces voy a poner de principal 100 mil entonces te voy a hacer una pregunta ¿quieres tener un millón de dólares en Bolivia o quieres tener un millón de dólares aquí? ¿cómo? ¿quieres tener un millón de dólares en propiedades o quieres tener un millón de dólares aquí? un millón de dólares allá entonces nomás enseñándote esto no vas a poder dormir te va a quedar todavía más el gusano pero ¿desde cuándo venimos hablando de esto? pero yo entiendo que pasaste por lo que pasaste pero para mí tiene lógica esto